Roberto Palomera Preciado, delegado de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Costa-Sierra Occidental, la DERCE-08, informó que este lunes 11 de enero, tras el periodo vacacional decembrino, reanudaron clases 77 mil estudiantes de nivel básico en nueve municipios. Dio a conocer que alrededor de 5 mil trabajadores, entre directivos, docentes, personal administrativo y de servicios de educación pública, se reincorporaron a trabajar el jueves 7 de enero. En los consejos técnicos, organizando esta reanudación de clases virtuales. Donde con la preparación y la organización se están reanudando las labores escolares en todos los planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Es decir, todo mundo ya está atento a lo programado y obviamente con el respaldo y apoyo de los padres de familia, quienes siempre viviré eternamente agradecido por el esfuerzo que hacen. Y sobre todo, a la espera de que el próximo viernes 15 de enero, el gobernador del estado hará un pronunciamiento, un aviso oficial a todos los jaliscienses, donde se dará a conocer qué evaluó la mesa de educación, la mesa de salud, para tomar las decisiones que vienen, para determinar si va a ser presencial, cuándo y cómo. Aunque los cómo ya nos lo han dicho, porque ya tenemos protocolos para ello. Pero sobre todo el cuándo, que es la pregunta constante que nos hacen padres de familia y toda la comunidad vallartense. El maestro Palomera señaló que no se han dado deserciones escolares en esta pandemia y con el sistema de educación en línea. Son mínimos el número de alumnos que se han dado de baja, pero por cambio de domicilio. Lo que dijo, es un movimiento normal por tratarse de un destino turístico, donde hay rotación en los trabajadores de este sector, llevando a su familia. Sobre el regreso presencial a clases, adelantó, será de manera paulatina. Habrán de determinarse el próximo viernes, 15 de enero, en el anuncio oficial, pero lo que se nos ha dicho es que será de manera paulatina. Es decir, una parte de cada grupo vendrá un día, otra parte el siguiente día, y así estaremos evitando. Y son los resolutivos que ha dado como conclusión las evaluaciones de los expertos en este tipo de situaciones, para evitar los contagios, para evitar la propagación de este virus que nos ha causado mucho daño a todos los mexicanos. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.